Veo con asombro que esto va en serio. Admito que si no fueras un villano sin remedio, serías un buen rival. Es una gran pena. No has cambiado nada. Tus comentarios siempre logran ponerme de mal humor. ¿Qué pasó? ¿Acaso no te vas a convertir en Super Saiyajin? No comas ansias. Por ahora no es necesario que lo hagan. Jin ganará. La batalla con el miembro que tiene suficiente confianza. ¿Algo así? Entonces es momento de comenzar con el de un ya vista. Acuérdense. Goku está peleando con la cruz. Aún hace una vez seguro en Super Saiyajin. Esto parece una pesadilla. Jamás imaginé que viene el que deje de con esa fuerza. No es momento. Puedo ver todo. Aunque el deje de la raza se dormía. ¿Saya que me dices? ¿Y qué hace en la Tierra una raza que se vio extinta junto con su planeta? Mi esposo que estudiar también es un soy de allí. Tienes que estar bromeándome. Pretenderé que las luchas se supongan en Super Saiyajin. ¿Qué pasa contigo? O que tardas. ¿Qué pasa contigo? O que tardas. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Morirás junto con este planeta. ¡Omán! Tú nunca me vas a ganar. ¡Ja ja ja! Ya lo encontré ahí está. Dime una cosa. ¿Eso fue todo? ¿Qué pasa contigo? ¡Ahora verás! ¡Insecto que rápido olvidas todo! ¡Dijimos que nos turnaríamos en la pelea! ¡No! ¡Oye! ¡Aún es muy pronto! ¡Aquí tienes un gran desembarre! ¡¿Dónde? ¡Ahora hay pie! ¡No iba a decir que todavía me quieres un poco de allá! ¡¿Qué pasa contigo?! ¡No! 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 Fue lo mejor de ti. Y por eso te admiro. ¡RUN! No te metas en esto Vegeta. Yo estoy aquí para hacer pedazos al odioso de Goku. ¡¿Ves?! ¡Te lo dije! Dame unos minutos más y será tu turno. ¿De acuerdo? Ya sé que han pasado bastantes años, pero no esperaba que tus habilidades de pelea se hubiesen incrementado Justo por eso te lo aterrá Fue una excelente idea, el haber entrado en el país Parece que tienes algo reservado para el fin Qué astuto eres de feliz, pero creo que no soy el único Olvidemos las sorpresas, ¿qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? Bien, entonces comienza Viste lo mejor de ti ¿Estás seguro? Si lo hago me terminará por aburrir Bien, tú lo pediste ¿Qué te parece? Solo te transformaste en Super Saiyajin Digamos que hay una gran diferencia Es complicado de explicar, pero lo diré así Soy un Saiyajin que alcanzó la fase de Dios y que ahora se transformó en Super Saiyajin Me da gusto escuchar eso Qué bueno que no me confíe Tome la decisión correcta al aceptar el desafío de adoptar una evolución Deja de estar presumiendo y muéstrame cuál es tu máximo poder Opté por el color dorado para hacer notar este cambio Más claro no puede ser Quizá el nombre de esta evolución le suene trillado Pero la llamé Golden Freezer Obviamente el color no es lo único que cambió También las habilidades son impresionantes Lo sé, y me alegra que la pelea sea más interesante Ahora que veo este gran cambio, no sabes cuántos deseos tengo de continuar Estoy totalmente de acuerdo ¡Soye, Vegeta! ¿Puedes cambiar los lugares, asentas? En momentos así es cuando más tonterías dices ¿Qué no escuchaste? ¡El Freezer vino a pelear contigo! ¡Pues vamos a intentarlo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja Después de todo, se tomaron la molestia de revivirte ¿Crees que voy a marcharme cuando tengo la victoria justo frente a mis ojos? ¡Cacabot! Si crees, puedo reivindicar por una criatura indec... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres un chapucero! De seguro ya descubriste su punto débil y quieres aprovecharlo ¡Pero qué bromista eres! ¡Por favor, durante la batalla debiste darte cuenta! ¡Un ser perfecto como yo no puede tener fallas! ¡Ja, ja, ja! Solo digamos que hasta el momento es difícil hallar una Aunque para conseguir tu venganza, primero tuviste que evolucionar a Gold de la Brisa Y una vez que lo conseguirás... ¡Moriste junto a con este planeta! ¡La tierra es broma! ¿En efecto hay algo de malo en ello? ¡Claro! El desgaste de tu energía es agresivo ¡Cierto! Debiste tomarte tu tiempo, esperada que tu cuerpo se acostumbrara a esa gran evolución ¡Tienes mucha razón! ¡Entonces no perderé el tiempo y te aniquilaré de una buena vez! ¡Utilizaré el cien por cien! ¡No! ¡Tenemos uno! ¡Te demostraré que puedo hacerte frisas! ¡Uá! ¡No! ¡Kaaaaaa! ¡Meeeeee! ¡Kaaaaaa! ¡Meeeeee! ¡Aaame! ¡Aame! ¡Aaaaaa! ¿Ves? ¿Cómo yo tenía razón? Haz caso a lo que te digo. Será mejor que te vayas ahora. Pelearé contra ti las veces que sean necesarias. ¡Maldito! ¡Esto no puede! ¡Está pasando! ¡No! ¡No! Fue una gran estrategia el haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. Te lo advertí. ¿Se lo dije? ¡Se lo dije! Tu ingenuidad siempre será tu punto débil. ¡Muere! Aunque pensándolo bien no será nada divertido si te aniquilo ahora mismo. ¡Vegeta! ¿No te gustaría participar en este juego? Lamento decirte esto, Freezer, pero necesito a este insecto para poder incrementar mis poderes y por eso no puedo acabar con su vida. Entonces hagamos lo siguiente. ¡Vegeta serás nombrado el comandante supremo de las fuerzas de Freezer! ¿Cómo voy a ser el comandante supremo? ¡Espero que no mientas! ¡No de ninguna manera! ¡Vegeta! 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 ¡No! ¡Esto no! ¡No puedo estar pasando! ¡Admitelo! ¡Este es tu fin, Freezer! ¡Ni se te ocurra volver a resucitar! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Morirás junto con este planeta! ¡Horra! ¿Estás listo? Voy a usar mi poder para regresar en el tiempo. Apresurémonos. El tiempo límite es de tres minutos. ¡Maldición! ¡No! ¡Esto no! ¡No puedo estar pasando! ¡Admitelo! ¡Este es tu fin, Freezer! ¡Ni se te ocurra volver a resucitar! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Aaaaaaaaaaaa! ¡Amé! ¡Amé! ¡Wow! ¡Ese estuvo cerca!